Vaya, dale Soy el ladrón de tu amor Soy el ladrón Mami, mamita, soy el ladrón Eh, lena Aquella noche un vagabundo Cambiando risa y amargura Y sin permiso entro en tu mundo Para robarte la ternura Y desde entonces me conto A que no vuelvas a ser mía A estar perdida entre mis sueños A que me niegues cada día Soy el ladrón De tu amor, tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón Soy el ladrón de tu amor Y estoy confeso Yo sé bien que no estarás Cuando me vayas Y aunque te duela y aunque te duela más Aprendete esto Que quien te hace llorar Es quien te hace llorar Que quien te hace llorar Es quien te hace llorar Mami Yo soy tu ladrón, mami Sin ti sin ti Sin ti yo pierdo la calma Sin ti yo pierdo la calma Sin ti yo pierdo la calma Es quien te hace llorar Soy el ladrón, soy el ladrón, soy el ladrón de tu amor, mamita Aquella noche en la playa Es quien te ama Que por amor yo siento un sentimiento, mamita, mira Que no lo puedo evitar Es quien te ama Que no me dejes solo, mira que la vida es así Y yo necesito quererte Es quien te ama Llora por amor, llora por amor, llora por amor, llora por amor, llora por amor Por amor se debe llorar Anda Salamá Vamos Dilo ¡Dilo! Y aquí en mi soledad me encontró Y por las noches yo te encuentro De tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro Soy el ladrón de tu amor Y estoy confesó Yo sé bien que no estarás cuando me vayas Y aunque te duela más Apréndete esto, que quien te hace llorar Es quien te ama Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Mamita no sabe Mira, oye Que yo me desespero Yo necesito tenerte cerquita de mí Decirte cuánto te quiero Ven que mira con tu amor Por tu amor me desespero, mamá Oye Este corazón Es el que vive y que brima por ti Mamá Yo no puedo negar lo que yo siento Es un corazón que vibra por ti Mi vida entera Mi vida entera De nadie Es que por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Mira, amor, amor Yo soy el ladrón de tu amor El que te quiere de verdad Vendóname por aquella noche en la playa Es que es una historia del amor Amor, 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 amor Es que te ama Amor Sí, señor Ladrón de tu amor De la famosa novela Leonela El ladrón de tu amor Sí, señor De los De los